Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa y bueno, para los que nos sigáis un poco estaréis diciendo, ¿dónde se han metido? Pues nos hemos venido a Atlántica Juegos, tengo aquí a mi lado a Mario, buenos días Mario, hola porque nosotros, bueno, sabéis que nos gusta jugar al rol, pero no teníamos ni idea, hace unos años ya empezamos ahí ¡Jo! no tenemos ni idea a ver qué es lo que hacemos y fue precisamente Mario la persona que nos ayudó un poquito a dar los primeros pasos, o sea que hemos dicho, bueno, pues para ayudar al resto de gente que estéis como nosotros estábamos hace poco o más o menos ahora, pues vamos a ver si él nos puede ayudar y guiaros un poco por esto del mundo del rol que a veces es como un poco abstracto la cosa, no sabes muy bien cómo va el asunto así que a ver, cuéntanos, si fuera una persona que llega y dice, Mario, no he jugado nunca a los juegos de rol ¿qué hago? ¿cómo empiezo? ¿quiero probar? vale, pues ahora mismo hay muchísimos juegos de rol distintos, ¿vale? entonces yo lo que suelo hacer es tener una pequeña selección de los juegos que yo creo que pueden ser los más sencillos para introducirse o para retomar el juego de rol cuando has vuelto después de mucho tiempo y estás descolgado del tema y tal, ¿vale? entonces siempre lo primero que hay que tener en cuenta es si tienes alguna inclinación de temática que te apetezca más jugar por ejemplo, la fantasía medieval típica o si quieres algo de ciencia ficción o algo de pelis de tiros del oeste, cine negro, lo que más te guste, ¿vale? pero claro, siempre tienes el hándicap de que hay muchos juegos y no todos los reglamentos son sencillos o puede ser que los juegos tengan reglas sencillas pero la ambientación no sea fácil, ¿vale? entonces siempre hay que intentar reubicarse un poquito, ¿vale? ¿qué es eso de que la ambientación no sea fácil? claro, por ejemplo, un juego de rol son unas reglas para jugarlo, que es un libro, ¿vale? para el que no lo conozca, un juego de rol se juega en mesa, todos sentaditos y hay un libro de reglas donde te viene cómo se crean los personajes, cómo se dirige, cómo son las mecánicas si hay que hacer tiradas de dado y lo demás, ¿vale? pero luego tiene también la temática, por ejemplo, si estás jugando un juego de rol de Star Wars la temática es muy sencillota porque ya además nos la conocemos todos casi todos vamos a saber lo que es un Buki o lo que es un Ala X, ¿no? pero si por ejemplo estás jugando un juego de rol de Warhammer 40.000 que aún siendo futurista también no te vas a enterar de nada si no conoces de qué va el Warhammer 40.000, ¿vale? o si hay un juego de miedo, por ejemplo no es lo mismo empezar con un juego de fantasía como este que hay gente que ha empezado con este, por ejemplo nosotros o empezar con la llamada de Chulú que es un juego, o Chulú, o Cthulú, o como queráis que es un juego de investigación en los años 20 con seres sobrenaturales llevando personajes normales ni héroes, ni nada fuera de lo normal, ¿no? lo normal es que te acaben comiendo volviéndote loco entonces no es lo mismo jugar un juego en el que tiene una ambientación complicadilla que todos los jugadores deberían conocerse un poco o algo con una ambientación fácil como la espada y la brujería o la guerra de las galaxias que es espada y brujería en el espacio, ¿vale? puestos en esto siempre hay dentro de cada tipo unos poquitos que te pueden servir para ubicarte, ¿no? normalmente mi amigo Chulú y yo recomendamos para empezar el Labyrinth Lord el Labyrinth Lord es como si fuese es un clon, un retroclon se llama ya me estás metiendo para hablar ahora ¿qué es eso? es un retroclon luego puedes poner un asterisco es una copia del primer Dungeons and Dragons que salió hace 40 años, ¿vale? entonces tiene unas reglas sencillas lo que hablábamos antes la ambientación es sencilla porque es espada y brujería y es fantasía me quiero hacer un mago, me quiero hacer un guerrero y vamos a matar orcos, ¿no? pero es un juego completo con lo cual te llevas esta caja y ya estás jugando o sea, esto no es una caja de estas de inicio no es una caja introductoria de esta de voy a probar un poquito a ver si me gusta y luego me compro el libro más gordo sino que tú con esto puedes empezar a jugar y seguir jugando durante muchísimo tiempo ¿por qué? porque te incluye todo un librito para el jugador un librito para el director de juego la pantalla suele ser la mejor opción ¿vale? a la hora incluso de ampliarlo luego pues aventuritas sueltas se pueden comprar pero es muy fácil inventarlas porque no requiere un gran trabajo de planificación es muy fácil inventar aventuritas de fantasía viendo pelis, leyendo cómics o lo que sea, ¿no? esto sería un juego completo que está bastante bien otras opciones ya son por ejemplo lo que hemos mencionado ahora que son las cajas introductorias ¿vale? las cajas introductorias como por ejemplo la de Dungeons & Dragons la de la fuerza y el destino de Star Wars que tiene varias distintas o incluso la recién salida de la leyenda de los cinco anillos que está muy bien en el Japón feudal y con fantasía, magia, criaturas y tal además el rollo samuráis siempre tira sí, el rollo samuráis mola mucho pero además si tiene algo de fantasía suele molar más ¿vale? a mí por lo menos ¿vale? estas son cajas que te compras te da para echarte una partida te suelen venir los personajes ya hechos para ahorrarte tener que leerte las reglas de creación que suele ser un poco rollo al principio también te viene una aventura con el desplegable de su mapa donde está cada cosa si el máster es una persona nueva también el que va a dirigir el juego le viene muy bien porque te viene hasta con recuadros de texto para leer a los jugadores todo muy masticadito si nosotros hemos probado de las de Star Wars la de la fuerza del destino y la de los mercenarios al filo del imperio y al filo del imperio y sí que es verdad que la aventura es que no tienes que mirarte ni las reglas que te trae porque en cada aventura te va diciendo lo que le tienes que leer a los jugadores y tienen que hacer una tirada de tal y te viene explicado en el propio aventura cómo se resuelve la tirada de más entonces la verdad es que son bastante digeribles para empezar además nunca tienen las reglas completas del juego lo que tiene es un extracto de reglas para que sepas lo que necesitas para jugar la aventura que viene dentro si por ejemplo personajes no puedes crear no puedes crear personajes y ni siquiera los puedes subir de nivel como a ti te gustaría te va a dar un par de opcióncitas y ya está porque el objetivo es una caja baratita juegas esa aventurita en el caso de las cajas de Star Wars que ha mencionado Ismael puedes descargarte otra gratuita de la página web para seguir un poquito la historia del libro y luego ya tienes que darle paso a la caja al libro al manual gordo que suele ser un poquito más grande y un poquito más caro vale de ahí que sea interesante este tipo de cajas si no estás seguro de que vas a querer el juego pero para la gente que no es que no sepa si va a querer el juego sino que no sabe si va a querer jugar a Roll que es lo que estamos viendo ahora está bastante bien porque te da mucha guía y mucha ayuda para poder hacer esa aventura medianamente bien tanto los jugadores como el director de juego porque claro los jugadores normalmente van a la vida que ya el máster se lea las reglas les explique las cosas y todo pero el máster no se lo explica nadie se lo tiene que leer siempre y al final es un trabajo es un trabajo hay que leer y da pereza a veces mola mucho pero da pereza entonces esto siempre te va a ayudar porque como un juego de rol es un poco abstracto el hecho de que te den ya algo hecho te ayuda a y luego cuando tú vayas leyendo las reglas o preparando aventuras tengas ya una base las cajas de introducción están bastante bien en ese sentido ¿vale? si eres una persona que ya ha jugado juegos de rol un poco más complicados a lo mejor directamente te saltas la caja y te pasas al manual que está muy bien también ¿no? luego esto en cuanto a cajas introductorias y juegos facilotes y tal suele ser lo que yo más recomiendo pero también he hecho una pequeña selección de otras temáticas por ejemplo hemos traído por aquí sí, quitar por ejemplo este bueno la leyenda de los cuatro anillos este de aquí es un juego de rol de zombies ¿vale? que parece un libro muy gordote y puede tener un poquito para atrás para alguien que no se ha metido en esto pero precisamente es gordo porque da muchas opciones de juego que no te tienes que leer todas tiene un sistema de reglas bastante sencillito el director de juego elige qué nivel de dificultad más o menos va a tener el juego porque tú a los personajes les das unos puntos para repartirse pero los zombies los inventas tú con puntos también entonces claro si los héroes quieren ser todos muy guays como lo de Walking Dead pues los zombies van a correr te van a infectar con un mordisco ven en la oscuridad te huele porque si no estaríamos desequilibrados si no al final te paseas y... es un juego de rol un juego de rol la primera norma es que es tu juego y te lo inventas ¿vale? si quieres cambiar lo que sea lo cambias nadie te va a decir nada tú puedes hacer super personajes y zombies normalitos y jugar mucho rato ¿vale? lo bueno de este es que te da personajes ya hechos arquetipos y ambientaciones sacadas de películas o de libros famosillos y tal porque no es lo mismo en una peli por ejemplo te muerde un zombie y no pasa nada bueno ¿vale? pero hasta que no te mueras igual no te transformas hay otros en los que solo con morderte o hacerte una herida con las uñitas ya te estás transformando ¿no? y hay otros que con estar cerca ya pues tú eliges qué tipo de ambientación quieres hacer las reglas son fáciles y los zombies pasan un poco como en esto como en Star Wars ¿no? ya se lo sabe todo el mundo o el señor de los anillos no tienes tampoco que explicar mucho a los jugadores puedes hacerte una aventura en tu barrio puedes hacerte aventuras de miedo de acción de risa porque pelis de todas esas hay ¿no? luego también tengo seleccionada tengo seleccionado otro juego que a mí me gusta mucho que es el Dungeon World ¿vale? el Dungeon World en vez de ser fácil por reglas y tal suele ser un poquito complicado para la gente que ya juega a juegos de rol de fantasía ¿vale? más complicados porque cambia totalmente el sistema de juego ¿vale? tú estás acostumbrado a tener un turno a tener una iniciativa a que los monstruos tengan su turno a hacer un montón de tiradas lo que sea ¿no? Dungeon World es súper interpretativo entonces los jugadores simplemente cuando les toca que les toca cuando el director de juego les dice ¿tú qué quieres hacer? pues tú describes tu acción ¿vale? te la imaginas la narras lo mejor posible y si lo que has narrado coincide con algo de las maniobras de los movimientos que hay en el juego se activan y tienes que hacer una tirada ¿vale? e incluso otros personajes pueden participar te pueden interrumpir por ejemplo para decir ah pues yo te quiero ayudar y voy a hacer no sé qué o mientras tanto yo voy a intentar rodear al bicho o lo que sea ¿no? te pueden dar algún modificador o hacer su propia tirada entonces dependiendo de lo que saques la tirada vas a conseguir un éxito un éxito a un precio o vas a fallar y ahí es donde reaccionan los monstruos está muy bien porque no hay una tabla de reacciones fijas va a pasar esto si fallas no el máster se lo inventa tiene muchos conceptos que son un poco abstractos para el jugador que ya tiene una mecánica un poco clásico por así decir claro sin embargo la apuesta es que para alguien que va a empezar a jugar como no tiene ese prejuicio de otros juegos puede ser una buena manera y también porque le metes a todos el gusanillo de interpretar pero también de colaborar en la creación del trasfondo eso me recuerda un poco a Séptimo Mar que es nuestro juego favorito de rol sí pero Séptimo Mar tiene un mapa hecho un trasfondo hecho sí todas las facciones hechas y tú aquí lo que haces es que te inventas un guión de una aventura por ejemplo unos malos están intentando llevar a cabo un ritual en un sitio pero antes tienen que recuperar no sé qué y lo van a hacer y van a tardar este tiempo en hacerlo y los jugadores a lo mejor ni lo saben porque no es el objetivo de su aventura y tú los sitúas a lo mejor te inventas un mapa en blanco con tres o cuatro referencias y el resto del mapa lo van llenando entre el máster y los jugadores inventando sobre la marcha por ejemplo si un jugador se ha inventado un trasfondo en el que él viene del pueblo de Villa Mediana situas Villa Mediana en el mapa y a lo mejor él te ha dicho que él trabajaba en los bosques que hay al oeste pues ya tienes un bosque en el oeste del pueblo incluso tú vas se te encuentras con un se inventan entre todos entonces a lo mejor el máster pone se encuentran con un mercader y a lo mejor resulta que unos jugadores salta diciendo anda si yo a este ya le conocía pues esa parte del trasfondo la inventa el jugador no la inventa el director de juego entonces los sucesos van avanzando y lo único que hace el máster es ir dando pistas de que está pasando pero no es lo típico que tienes hecha un guión cerrado de la historia y tal yo creo que esto puede ser una buena para empezar porque las reglas son muy sencillas sobre todo si no tienes el perjuicio de otros juegos y luego he hecho también una pequeña selección por si eres de estos que ya tienes una edad casi dos como nosotros y ya tus pequeños los están empezando a desmarcarse en el tema este vale entonces desde hace unos añitos han proliferado los juegos de rol para niños pero digamos que este pequeños detectives de monstruos fue un poco el que abrió la puerta es un juego muy sencillito para niños a partir de 3 años que lo que haces es más jugar una gincana que un juego de rol como tal pero que los jugadores que son detectives y tienen que buscar monstruos por la casa monstruos graciosos inventados en vez de jugarlo en la mesa lo vas a hacer por las habitaciones escondiendo fichitas les das una clave de que le gusta y que no le gusta al monstruo para que le hagan salir o le vayan a buscar pues si al monstruo no le gusta que apaguen la luz pues el niño a lo mejor puedes ir a apagar la luz a ver que pasa y tú que vas detrás de ellos también para que no te rompan cosas les vas diciendo si pasa algo o no y si tus chavalines están un poquito más adelantados tienes Magisa Magisa es un juego de rol ya juego de rol como tal es fantasía medieval pero por ejemplo tú puedes jugar Duñones and Dragons como ha pasado siempre con un chavalín de 8 años si quieres en un juego de rol tú adaptas la ambientación a tu gusto para tu público también pero este está ya pensado para niños es decir los personajes son niños los monstruos son niños claro creo que la ambientación sea de fantasía es infantil entonces a partir de 9 añitos o de menos o de más depende de cómo sea el chaval pues también es muy buena opción para introducirse porque es fácil para el padre a lo mejor el padre o la madre ya han jugado de rol más veces y se lo saben muy bien pero no quieren todavía meterse con algo más complicado con los chavales estos son juegos por ejemplo en Magisa que si los reúnes con los colegas del cole luego a lo mejor van a poder seguir jugando ellos cuando tengan un poquito más de edad para dirigir o te puede servir trampolín directamente para entrar al laberín lord por ejemplo yo empecé a jugar con 8 años al básico Dungeons and Dragons hace un montón de tiempo sería exactamente lo mismo que empezar con el laberín lord pero claro en ese tiempo no había jugador no claro ahí empezabas al achete como quien dice claro entonces yo creo que estas son mis recomendaciones también he decidido poner aquí el fate vale pues hay mucha gente que le gusta el fate es muy buen juego y me lo piden mucho aquí en la tienda pero hay gente que lo ve como un juego más vale pero el fate es un juego que tiene un sistema muy bueno para jugar muy interpretativo pero requiere que te fabriques tú la ambientación vale es una serie de reglas a mi me está mucho más es difícil inventarte una ambientación coherente y tal tienes que echarle un currillo te tiene que gustar claro sí que es bien es cierto que existen módulos ya hechos para fate con distintas ambientaciones muy baratitos que pueden estar muy bien pero como esto es una cosa un poquito más alternativa de lo que yo normalmente veo como juego de rol introductorio yo seguiría ofreciendo estos que que hemos visto aquí seguro que me he dejado alguno bueno pero la idea más o menos pues que sepamos que hay juegos que son juegos enteros como el avril lord o este de dueño world nos has comentado que sirven un poco más para iniciarte que luego hay lo de las cajas de inicio que es como un juego de rol capado que te permite luego saber si quieres jugar al juego en concreto o simplemente para probar y empezar a iniciarte y luego ya pues ya el que quiera dar el salto hay el mismo así que bueno sobre todo también el juego de rol es una cosa que van a jugar entre bastantes personas ¿vale? deberían buscar un consenso deberían buscar un consenso en la ambientación que más les atraiga porque si tú vas a jugar una ambientación facilona de estas tipo Star Wars o Dungeons es muy fácil hemos visto pelis pero por ejemplo si vas a jugar un juego de rol que esté basado en unos libros o en un videojuego o en algo del estilo si convendría que todos conocieran conociesen un poquito porque si no es un poco coñazo tener que explicar todo se supone que el personaje vive en ese mundo claro tiene que conocer el mundo de alguna manera un personaje no tiene por qué saber lo que es un monstruo en concreto en Warhammer 40.000 la mayoría de la gente no sabe lo que es el caos aunque en el juego de miniaturas y en las novenas estén todo el rato pero si sabes lo que es una nave una pistola o lo que sea entonces todo el mundo debería tener un poquito de conocimiento del trasfondo del juego la mayoría de estos que hemos visto te va a venir una introducción al juego al trasfondo ayudas al director de todo un poquito bueno pues esperemos que os haya servido menos para que veáis la variedad porque hay mucha variedad y lo que no obviamente lo que no podemos tener aquí porque si no nos tenemos que salir de nosotros para poner todo lo que hay así que bueno ahora muy importante recordar suscribiros al canal muchas gracias a Mario por abrirnos la primera puerta para los juegos de rol y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego muchísimas gracias